¡Ey! ¡Oye tú! ¡Escucha y aprende! ¡Somos los Jinetes del Amor! 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 Si no estás a mi lado, a mi lado mi amor, prefiero la muerte Quiero que reveses mi amor, que sufriendo estoy por tu amor Otro día más sin verte, prefiero mejor la muerte Sí, 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 y para ti, meca linda, tus culetes del amor Música Y lloro por este amor, que ha matado a mi corazón Música Has matado a mi corazón, con engaños y tu traición Tanta pena, tanto dolor, que ha acabado con nuestro amor Has matado a mi corazón, con engaños y tu traición Tanta pena, tanto dolor, que ha acabado con nuestro amor Música Sí, sí, sí Y otra vez, los jinetes del amor Música Ya no puedo estar sin ti, sin tu amor no viviré Lloro y sufro por este amor, que ha matado a mi corazón Has matado a mi corazón, con engaños y tu traición Tanta pena, tanto dolor, que ha acabado con nuestro amor Has matado a mi corazón, con engaños y tu traición Tanta pena, tanto dolor, que ha acabado con nuestro amor Tanta pena, tanto dolor, que ha acabado con nuestro amor Los jinetes del amor Música 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 Estoy llorando por tu amor Estoy sufriendo por tu traición Y quiero olvidar tu amor Y quiero olvidar tu amor Engañaste a mi corazón Estoy sufriendo por tu amor Estoy sufriendo por tu amor Y la noche voy recordando Y la noche voy recordando Lo que hiciste a mi corazón Lo que hiciste a mi corazón Lo que hiciste a mi corazón Me estás matando Me estás matando Me estás matando Traicionera Traicionera Y la noche voy recordando Y la noche voy recordando por tu traición Y la noche voy recordando por tu traición Siempre fucking Y la noche voy recordando por tu traición Y por ustedes vi vapor Y quiero olvidar por tu handler Engañaste a mi corazón Cantamos con el corazón Los juguetes del amor Hoy no sé qué hacer Sin darme cuenta Me enamoré Yo vivo pensando Vivo sufriendo Por su amor No sé qué hacer No sé qué hacer Sin darme cuenta Me enamoré No puedo más Yo sin su amor Quiero morir Morir de amor No sé qué me ha pasado Sin darme cuenta Me enamoré De ti, mi amor No sé qué hacer No sé qué hacer No sé qué hacer Me enamoré De ti, mi amor No sé qué hacer No, no sé qué hacer, sin darme cuenta, me enamoré Vivo pensando, vivo sufriendo, por su amor, no sé qué hacer No, no sé qué hacer, sin darme cuenta, me enamoré No, no puedo más, yo sin su amor, quiero morir, morir de amor Baila mi cumbia, con sabor, los clientes del amor Dices que me quieres, dices que me amas Y juegas conmigo, conmigo mi amor No quiero tristezas, no quiero dolor, tan solo yo quiero un poquito de amor Pero no comprendo, a mi corazón Te sigue queriendo, no olvida su amor Pero no comprendo, a mi corazón Te sigue queriendo, no olvida su amor Esta misma onda que va a gustar, y con los clientes vas a gozar Esta misma onda que va a gustar, y con los clientes vas a gozar Sí, 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 estos son los clientes del amor ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Scríbete al canal! Quiero que comprendas Te quiero, mi amor ¿Qué es tú dejarme, amor? ¿Dejarme eso nunca es o no? Tú eres el amor de mi vida No puedes dejar, mi amor Te quiero, corazón Te amo, compasión No puedes dejarte No, mi amor Hey, chica bonita ¿Quieres tú dejarme, quieres tú dejarme? Eso nunca, eso nunca ¿Quieres tú dejarme, quieres tú dejarme? Eso nunca, eso nunca Que yo te quiero, te amo, amor ¡Oyelo! ¡Báilalo! ¡Góntalo! Ya no soporto estar contigo Ya no quiero estar a tu lado Todo el amor que yo te lago Todo ese amor se ha terminado Yo ya no quiero tu cariño Yo ya no quiero estar contigo Toda mi vida he sufrido Haber vivido yo contigo Yo ya no quiero tu cariño Yo ya no quiero tu cariño Yo ya no quiero estar contigo Toda mi vida he sufrido Haber vivido yo contigo Los leques del amor Los leques del amor Decirte quiero y te amo Es todo en mi vida Porque el amor que yo siento Es muy verdadero Con el amor no se juega Con el amor no se juega Si tú me dejas mi amor Voy a quitarme la vida Con el amor no se juega Con el amor no se juega Si tú me dejas mi amor Voy a quitarme la vida Y para el sur querido Alex Torres ¡Vanilla! Quiero que comprendas Te quiero Mi amor Quieres Tú dejar mi amor Dejarme eso nunca es amor Tú eres el amor De mi vida No puedes dejar mi amor No puedes dejar mi amor Te quiero corazón Te amo con pasión No puedes dejarme Con mi amor Con mi amor Y para los temibles Con mis corazones Tienes ¡Tienes amor! ¡Tienes amor! ¡Una alejía! ¡Una alejía! ¡Y para mí, Juanita! ¡Ya! ¡Ya estamos en el corazón! ¡Con amor! ¡Con amor! ¡Con amor! ¿Quién es? ¡Jubia! Llora, llora corazón, sufre, sufre tu traición Has matado a nuestro amor, estoy tomando de dolor, de dolor Tomaré, tomaré mi amor Siento pena, qué dolor, lloro y sufro por tu amor Me emborracho por tu amor, estoy tomando de dolor, de dolor, mi amor ¡Jubia! Llora, llora corazón, sufre, sufre tu traición Has matado a nuestro amor, estoy tomando de dolor, de dolor Tomaré, tomaré mi amor Siento pena, qué dolor, lloro y sufro por tu amor Me emborracho por tu amor, estoy tomando de dolor, de dolor Mi amor Suscríbete a mi canal